¡Y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus It Extraction en el canal En este pequeño vídeo, amigos y amigas, os voy a explicar cómo canjear el bundle orbital de Rebus It Extraction Que te dan por reservar el juego el día 20 de enero, ya sabéis que hoy ha salido el juego de manera oficial para todas las plataformas Y, en este caso, este bundle estaba, o te lo daban, mejor dicho, si reservas el juego para este día Así que, ¿cómo se consigue? De esta manera, en PC te lo dan automáticamente, ¿vale? Te metes al juego y te lo dan del tirón, si no reinicias, pero, y te lo dan La cuestión es que te lo dan del tirón y, en consolas, lo que debéis de hacer es El código que os dieron cuando reservasteis el juego, debéis de canjearlo para que os den este bundle orbital, ¿vale? Así que, nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción se agradece, vídeo cortito para aclarar esto, que hay bastantes dudas Así que eso, en PC os lo dan directamente y en consolas tenéis que canjear el código que os dieron cuando reservasteis el juego Así os darán el bundle orbital de Rebus It Extraction Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Cualquier duda, aunque no hay muchas, abajo en los comentarios se trae respondiendo ¿Vale? Venga, chao, chao ¿Vale? Venga, chao, chao